¡Suscríbete al canal! Tenía la habilidad de cambiarle la skin a quien quisiera Simplemente componer el nombre y subir skins inapropiados y demás Más o menos habló un poco de esto Dice que va a haber problemas con gente subiendo skins inapropiados Que es mucho problema También quería agregar una autentificación con lo que es las cuentas de los Realms de Mojang Lo cual está raro porque ya no me acuerdo de mi cuenta de... Ya no me acuerdo de mi cuenta de Mojang, de los Realms Pero no lo va a hacer Y también otra idea que tuvo era... Que si hacía un sistema de logueo como el de William y los server Que cualquier persona se puede registrar antes con los nombres de otras personas Y te iban a robar tu nombre, tu skin Entonces tampoco decidí implementar eso Entonces por el momento no se le ocurre... Este... No se le ocurre que... Que implementar, ¿no? Había implementado lo que es la... Los skins de Minecraft Poké Edition Digo, Minecraft de PC a Poké Edition Pero como les digo, pasó muchos problemas De que mucha gente estaba subiendo skins inapropiados Estaban cambiando la skin a las demás personas Que hubo muchos problemas Y de plano se enojó Y dice que pues lo va a cancelar En cuanto... Si es que él decide pues... No sé... Implementar algún... Algo... No sé, tiene que haber alguna manera Estoy seguro No sé si con las cuentas Premium tal vez... Eh... Sería fácil No sé Creo yo Pero es que dice que el problema... Eh... Seguiría que la gente subiría skins inapropiados Pero ay, ¿qué puede ser un skin inapropiado? Yo he visto skins raros en Minecraft de PC Que... Que... Pero o sea... Skins desnudos Pero pues no se ven nada Son pixeles O sea, no entiendo Este... Pero bueno Está cancelado por el momento Así que gente Si de repente ya ven que ya no les sirve Pues ha sido por eso Eh... Y no sé qué más decirle La verdad que estoy como que... Tristón Sacaba de onda Porque ahorita estaban varios subs Enviándome bastantes fotos muy bonitas De sus skins con sus amigos Y... Todo eso Y era como que... Muy chido Porque pues era como Claro que estamos esperando mucho De la... Miren Aquí está Me estaban enviando sus fotos Vean Aquí están dos personas Para que vean Que sí funcionaba De... De varias personas Me estaban enviando sus fotos De... De... De cómo se les veían sus... Este... Sus skins Y demás Y estábamos todos bien emocionados Y ¡Bum! Showway cancela ese rollo Entonces No sé qué más decirles Saludos a todos los que me enviaron aquí Sus skins Se ven muy 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 geniales Muy guapos Ignoren ese video Qué asco Y bueno Creo que eso ya todo por este video En cuanto se implemente Alguna solución Esperemos y No sé Alguna Alguna Cosa Le dije Yo le di una idea Le dije que si Le pedí a su base de datos A William Por acá le dije Le dije Que si usaba la base de datos de William Y con nuestros Datos de los Lifeboat, o sea que metiéramos nuestra contraseña En nuestro usuario de los juegos del hambre Y que con eso nos podíamos identificar Y ya podíamos subir nuestro skin y nadie se lo podía robar Pero dijo eso De que De todos modos no se debería nada tener cuentas Porque de todos modos La gente subirá skins adecuados, fue lo último que dijo Los skins adecuados, pero es que No se, ustedes comenten En PC hay alguna prevención Para eso, porque yo he visto skins raros He visto skins en tanga, he visto skins Desnudos Y no se, a poco hay reglas En PC para eso, porque si las hay Pues no las respetan, porque yo he visto skins muy raros Y pues Showae no quiere que Pase eso en Pocket, porque como dice que hay muchos Niños y los skins son muy inadecuados Y no se Se enojó, se enojó un poco el Pobre, se frustró Porque no espero tanta No se, con el video de Kyle y con el mio no espero tanto Desastre que se hizo en un rato Creo que también los estadounidenses quisieron grabar O algo así iban a grabar Y se hizo como que un, como pólvora se regó Y Showae se dio cuenta que era un Una mala idea, y si es cierto Cualquiera puede cambiar mi skin si quería O cualquiera puede cambiar el skin De quien quisiera y poner un skin feo Para hacerle una maldad Entonces bueno, creo que sea todo por este video Cualquier novedad que venga con esto pues Les estoy trayendo y si no pues a esperar A la tan, tan, tan Espera 0.11 Donde nos van a dar skins, ojalá Porque bueno, si sabrán los skins nos vienen prometiendo Desde la 0.9, no Desde la 0.8 nos vienen prometiendo los skins No se los, no les miento Yo estoy aquí desde, uh Desde la 0.8 iba a haber skins Luego no, que en la 0.9 Luego no, que en la 0.10 Y ahora que en la 0.11 Espera, vamos a estar a decirlo con un plan Porque ya es una cosa Comenten también eso, que opinan Siento que es una cosa bien necesaria Tener skins Creo que es Me importa más tener skins Que la redstone, la verdad La redstone rara vez la uso Es como que, bah Y hay alternativas Pero la skin es muy importante Porque es raro entrar a un server lleno de steeps O entrar a un server con todos Con tu skin Es, no es, no es lo mismo ¿Me entienden? Y no hay nada mejor que estar en un grupo Y que cada quien se identifique con su propia skin Es, es increíble Y, ah, ya estaba emocionado Estábamos todos emocionados De hecho íbamos a entrar a jugar Ahorita yo estaba Apenas acabo de comer Y este Íbamos a entrar a probarlo de los skins Pero ya no sirve Ya se canceló Me meto y se me ve nada más el El skin ese de Steve A menos que Pueden activar los skins como antes En Block Launcher Pero todos vamos a hacer O sea, si yo pongo mi skin Todos vamos a hacer Monster Droid Ya no va a ser Como ahorita Entonces Ah Estoy así como que Quiero, quiero aventarle mi Moto G en la cara A Showway Pero entiendo, entiendo Son muchas responsabilidades Que él no quiere asumir O sea, pues imagínense Hay muchos niños que pueden ver skins Inapropiados Uy Bubis pixelosas O un pene pixeloso No sé Vamos que Si he visto ese tipo de skins Pero no se ve nada O sea, son cuadritos No se distingue nada mal así O sea Bueno, no sé Se hay skins tan feos No he checado bien Pero los que he visto En En Olimpografía Sí, sí están medio raros Y Y nadie les dice nada Y no pasa nada No es como que Ah Tetas O sea, no Son Pixeles Muchos pixeles Que muy apenas se distinguen Entonces Ah Estoy como que Ah Quería, quería Quería expresarme Así como que Ah Pero bueno Vamos en el siguiente video Esperemos y ya se arregle Llega alguna conclusión Showway Racémosle A No sé A Arceus A Hebus No sé A quien quieran Rezarle Para que Showway Entre en razón Y nos dé skins Otra vez O sea, no los dio Y nos los quitó Así En un abrir y cerrar de ojos Que feo Pero bueno gente Creo que sea todo por este video Nos vemos en el siguiente Más novedades Ya saben El Twitter de este hombre Ahí está Showway Para que lo stalkeen Y pues cualquier novedad Sabrán por Por el mismo Y pues si no Ya saben igual Todos aquí andamos Cae el Dos en Sonic Yo Etc Etc Estamos aquí checando este asunto Y estén al pendiente En los canales Porque puede que saque otra cosa O no Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Y Que 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 decepción Que decepción Pero bueno Ni modo Lo disfrutamos al menos por No sé Yo lo disfruté al menos Como por media hora Pero bueno Nos vemos en el siguiente video Y bye Yo lo disfruté al menos por el siguiente video